En Las Chuapas, la Secretaría de Seguridad Pública resguardó a 24 personas originarias de Honduras y una de Ecuador. La Secretaría de Seguridad Pública también informa que cuatro sujetos fueron aprehendidos por tráfico de personas. Ocurrió en la carretera Las Chuapas-Nanchital a la altura de la desviación a Calapa 1 de Moloacán. Fue detenida una camioneta que era conducida de manera temeraria. Aseguraron a los centroamericanos y detuvieron a Antonio N, Ricardo Abram N, Jorge N y José Eduardo N. Los migrantes fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración en Acayucan.